del equipo del sol de la mañana en la funeraria, debo decir que en momentos como eso y que bueno que Manuel, como le dicen muchos, Manegonte, como le decimos otros, tiene conciencia de eso, se sentía en paz al igual que su familia, dando gracias por eso. ¿Qué la tenía su madre? 90 años. Esos muertos no se lloran. Oye, mira la luz, parecía una señora de 70 años. Yo le decía a Rosy, su prima, digo su esposa, Rosy, pero la arreglaron o algo, o sea, no aparentaba que tenía esa edad. Tú manifiestas, Merton, una gongoja, o sea, un sufrimiento. Ahora, que la vida te dé la oportunidad de tener 90 años aquí, cuando a las mías se la llevaron de 54. Eso es verdad. Míralo. La luz, la luz. Eso era lo que se sentía. No, quisiera que la mía durara 100 y 500. Sí, no, tú quisieras durar 2000. Eury, eso era lo que se sentía en la funeraria, paz, satisfacción y el ejemplo de vida. Era una mujer muy fuerte que superó varias situaciones de salud recientemente. Yo llegué en el momento donde el cura Pablo Meya dio la misa. Oye, me sentí sumamente... Primero, él expresó grandes verdades de la vida de ella y de la familia. Y un mensaje muy, muy bueno. O sea, de verdad... Una familia muy unida. El entierro es hoy a las 11 de la mañana porque estaban esperando que llegara ayer un hermano de Manegonte que llegaba de Polonia. Así es. Hoy a las 11 en el cementerio de Máximo Gómez. Sí, toda una vida viviendo allá. Manegonte contaba también algo dramático que cuando la señora vio su programa, el programa de Manegonte del viernes, se hablaron, ella se lo comentó como siempre y comenzó a sentirse mal, cuando la van a llevar del residencial José Contreras a la clínica que está en la independencia, dice Manegonte que en ese trayecto solo dos vehículos se movilizaron hacia el carril de la derecha para permitirle paso a la ambulancia que iba tocando bocina e iba con la alarma e intentaba ir porque no lo lograba a una gran velocidad para poder llegar a la clínica. Increíble esto, pero señores, vamos a tomar conciencia de que cuando escuchemos el sonido de la alarma de una ambulancia, vamos a ponernos a la derecha, por favor. También falleció, Marielena, me informan, la madre de Fabio Ruiz Melton. Me dicen que murió la madre de Fabio Ruiz. ¿Fabio Ruiz? Fabio Ruiz. ¿Fabio Ruiz, el presidente del ayuntamiento? ¿Te acuerdas? Ah, lo estoy confundiendo con el síndico de La Vega. No, ese es Fausto. No, no, Fabio Ruiz. Ah, ok. El equipo, como ustedes saben, Julio está cumpliendo con compromisos familiares sumamente importantes de estar aquí mañana. El equipo de la mañana, de las 5 de la mañana, le preguntaba a Eury, Eury, ¿no fuiste al evento de ayer? Y otros relajaban, no, que él se quedó de camino. El que sí estuvo en ese evento y como moderador fue Julio Martínez Pozo. Nosotros tenemos que hacer uno, Eury. De seguro que Julio mañana vendrá con profundos análisis, como son característicos en él, sobre este evento y con una conclusión ya que estuvo todo el tiempo. Permítame, por favor, resumir algunos de los planteamientos hechos allí. ¿Tú fuiste? No fui, pero leí la reseña. ¿Por qué tú estás de acuerdo con eso? No, pero uno no tiene que ir a todo. Primero, yo me excusé y no quise ir y me invitaron junto con Julio. Yo no fui porque, por ser mi padre juez del Tribunal Constitucional, entiendo que cualquier defensa que yo haga de la sentencia se puede interpretar que estoy defendiendo la decisión de mi padre. Y aunque no es así, porque yo defiendo y estoy totalmente de acuerdo con la sentencia, preferí declinar la invitación. Y así lo hice saber a los organizadores, a quienes le agradezco por su invitación. Antes de hacer una reseña periodística y trataré de que sea objetiva, sabiendo que estamos hablando de un evento a favor de la sentencia, pero limitándome a lo que dijo cada exponente, voy a darme una opinión. Cuando uno escucha al doctor Eduardo Jorge Prats, dice, wow, pero tiene argumentos jurídicos sólidos a favor de la sentencia. No, no, en contra. Uno escucha en contra de la sentencia. Cuando uno escucha al doctor Manuel Castillo Pantaleón a favor de la sentencia, dice, tiene argumentos jurídicos sólidos. Entonces, cuando uno lo ve desde afuera, uno le da la impresión de que uno está como cuando una pareja está peleando por un divorcio y cada quien defendiendo su parte económica y quién tuvo la razón y quién fue responsable y eso. Y se olvidan de los niños. Hay un drama humano que une a todos los que están a favor y los que están en contra de la sentencia. Y mientras no se enfoquen en ese drama humano, que es el punto coincidente, se van a deteriorar ambas partes y el drama humano se va a empeorar. Así que ojalá que puedan conseguir puntos coincidentes para proteger ese drama humano. Título del foro, análisis jurídico de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la nacionalidad dominicana a extranjeros. Participaron empresarios, políticos, abogados, sindicalistas. Fue en el Hotel Santo Domingo ayer domingo y moderado, como decíamos, por Julio Martínez Pozo. Entonces, planteamientos hechos allá. Juan Manuel Rosario, experto en migración, que dice que República Dominicana es el segundo país después de Estados Unidos que más residencia permanente otorga en el planeta, en la bolita del mundo. Y dice que es mentira lo que dicen organismos internacionales de que República Dominicana ha despojado de sus documentos a 210 mil personas. Y retó a esas ONGs, retó a Amnistía Internacional a que lo demuestre. Repítale eso a Eury, por favor, María Elena. Que es República, el primero del momento del segundo. No de los 210 mil, no, no. Son más de 210 mil. Que no es cierto que se ha despojado a 210 mil personas de sus documentos y reta a cualquier organismo internacional a que lo demuestre. ¿Qué dijo José Miguel Vázquez? Vázquez, bueno, que el país está dividido entre dominicanos y los no dominicanos, es su argumenta. Y él dice, el problema de esta sentencia es que ha afectado a intereses de los que trafican con personas, con mercancías, con armas, con drogas. Que dice el doctor Miguel Castillo, Juan Miguel Castillo Pantaleón, que Haití y la República Dominicana firmaron en el 1928, en Cuba, una convención que fue ratificada luego en el 1932. Según Castillo Pantaleón, esta convención reivindica que la materia migratoria es una de las cuales en las que la soberanía estatal no se discute. Según Castillo Pantaleón, hay una convención firmada en Haití en 1928, ratificada en el 1932, entre República Dominicana y Haití, que establece que la materia migratoria es una de las cuales la soberanía no se discute. Entonces, eso dice Castillo Pantaleón. Dice que oirán a la Junta Central Electoral a pedir documentos de los casos de extranjeros que han logrado la nacionalidad dominicana en base a papeles falsos y que van a someter ante el Ministerio Público a los responsables de esta falsificación. ¿Qué dice Cristina Guián? Ahora, lo que deben someterse son a los de la Junta que le dieron eso. Sí, claro. O sea, Castillo Pantaleón tiene que ser... Yo estoy de acuerdo. Todo el que comete una violación. Pero los responsables principales son todos los oficiales donde estaban esa gente que le dieron esa... El desorden que había ahí, y es verdad. Que es verdad que lo has resuelto. Roberto ha resuelto todas esas cosas. Pero está bien. No, pero si van a someter a alguien, debería ser a esos oficiales. A eso que los oficiales de los Estados Unidos... Perdón, Marilena. Soy sin importar. Déjame decirte, por mucha teoría que se digan en los foros, hay una realidad. Las leyes y la Constitución se aplican retroactivamente. Ahí es que está el asunto. Ya. Está bien. No hay más explicación. Si las quieren aplicar, si quieren plantear sus teorías, bueno, está bien. Echen para adelante. Cristina Guián, quiero opinar. O sea, se trata de una mujer sensible con una práctica espiritual sólida, coherente, sistemática y auténtica. A mí me consta. Dudo mucho que esta profesional apoye algo que considere que no es inhumano. Esta es una opinión. Pero reseñando lo que dijo, señaló que toda legislación internacional reconoce que la materia de nacionalidad es competencia exclusiva de los Estados. Y dijo, agregó Cristina Guián, que esto solo varía cuando se firma un acuerdo entre dos Estados, que no es el caso, entre República Dominicana y Haití. Están redefiniendo el concepto de nacionalidad. Aquí lo estamos reinventando todo. Aquí que tenemos una cultura tan vasta jurídica, igual que el concepto de Yusoli, lo están redefiniendo. Los jurisconsultos dominicanos están volviendo a reescribir conceptos que tienen miles de cientos de años. Todo el haitianismo nada más es, pero el extranjero aquí es el haitiano. Y después dicen que son cristianos, después dicen que son cristianos. De los trabajadores, estaba allá Pepe Abreu. ¿Y qué dijo Pepe Abreu? ¿Qué dijo Pepe Abreu? Exhortó a regular la migración. ¿Por qué? Porque él dice que una migración ilegal es la base de la explotación laboral. Y yo creo que es un punto coincidente entre ambos sectores. ¿Qué dice el empresario Felipe de Aufant? Él llamó a sus colegas a contratar a dominicanos por algo más de lo que se ofrece a los haitianos. Según él, es una inversión en la paz social y la mejor garantía de nuestras inversiones. Quitarle el mojitero. El ex canciller Joaquín Ricardo llamó a la unidad de los políticos, demandó firmeza de parte del gobierno para hacerle frente en el plano internacional a aquellos que están atacando a la República Dominicana por esta sentencia. Dice que el problema se ha agravado por la indiferencia del liderazgo nacional. Y Pelegrín Castillo dijo que es hora de asumir responsabilidades, que vamos a un callejón sin salida ante una crisis de dimensión internacional. Hay que agregar que Pelegrín Castillo tiene todos los años del mundo con esta campaña y con su argumento de que hay un interés a nivel internacional de endosarle a la República Dominicana el problema de Haití. Más informaciones sobre esto, sobre lo que ocurrió ayer, serían dos o tres horas de este foro. Con el moderador Julio Martínez Pozo, mañana cuando se integra el programa. Nosotros vamos a ser uno también, así es. Claro.